Música Traza la realidad, creando enlaces Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Este lunes 13 de mayo vence el plazo de la convocatoria para los aspirantes a recibir la presa Generalísimo Morelos que entregará el ayuntamiento local en el marco del 472 aniversario de Morelia Van desde artistas, instituciones, asociaciones, es decir, está muy variable Maestro Agustín Cárdenas, Panchito Bautista, la Cámara de Comercio, el Ejército Mexicano En 1942 fue instituida la presa para reconocer a personajes u organizaciones que han hecho cosas por el bienestar de Michoacán Es una medalla en oro que otorga el ayuntamiento Es el máximo galardón que se otorga no solamente en Morelia, sino a nivel estatal El próximo martes el Cabildo de Morelia determinará quién o quienes recibirán la presa y será entregada el sábado 18 de mayo a las 11 de la mañana en el Teatro Mojosa en María Morelos Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV